Vamos a poner, porque estos, ya aguanto la palabra, ponen árboles y luego levantan las banquetas y levantan las guarniciones y levantan el poco pavimento que tenemos en cuenta. Trabajemos de la mano de profesionales para poder llevar a cabo esta gran deforestación para toda fuerza, que tanto lo necesitan. Vamos a trabajar de la mano de la seguridad, de las realidades, de las, por supuesto, del alumbrado, del agua, que es algo importantísimo. Y no se puede hacer esto si no tenemos el apoyo de las y los ciudadanos verdes, como están acá presentes. Vamos a trabajar de la mano del Partido Verde, por supuesto, de toda la coalición, Corena, PT, Verde, Fuerza por México y Nueva Alianza. Vamos a darle a Puebla lo que realmente necesita. Por medio de estos representantes, gracias Iván siempre por estar presente. Y Andrés, por favor, gracias Andrés. A Rodrigo, a Ricardo. ¡Viva! 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 ¡Viva!